No puedo entender a Menéndez sin meterme en su puta cabeza. Salazar, usted creció en Nicaragua. Conoce muy bien sus leyendas. Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría. De pequeño vi a los contras violar y asesinar a los suyos. Luego, en el 72, hubo un gran terremoto. Su familia perdió todo. Un año después, su querida hermana, Josefina, quedó incapacitada a causa de un incendio. Raúl y su padre empezaron de nuevo, vendiendo droga, dinero fácil. Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua. El cártel de Menéndez era casi intocable, así que la CIA se cargó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos. Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército. La CIA se enteró e intentó cazarlo en Kabul. Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta. ¿Ve a ese cabrón tan guapo? Soy yo. El feo es su padre. Después de Vietnam. Y lo de los números. Mírelo. Hijo de puta. ¡Es la hora, Mason! ¿Qué vemos? Joder, arena, arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los buyeidines como nosotros. Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá por China. A nadie le gusta a los rusos, ¿eh? A mí no me gusta a nadie. Ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Shao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los buyeidines. Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Mason, aquí Hudson. ¿Han contactado con Shao? Nos dirigimos hacia el campamento, buyeidín. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. La única forma de enterarse sería que nos matasen. Eso no va a ocurrir. ¡Vale! Debemos apresurarnos. Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. ¡Mason, no se acase! ¡Arre! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason. Mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso, ¿nos dirá lo que sabe sobre Menéndez? Nuestra base está aquí. Los avances tendrán que entrar por uno de los pasos estrechos que dan al valle. Lo sé. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán vener. Ese plan es absurdo. Está hablando del ejército ruso. Utilizan la fuerza bruta, muchos efectivos y blindados. ¿Está usted listo? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí, luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¿Tiene fe en sus planes, americano? Tengo más que fe en Shao. Manos a la obra. Debemos apresurarnos. No podemos dejar que entren en el valle. Arriba, Maison. ¡No podemos dejar que la fuerza bruta, muchas veces, muchas gracias! ¡Es una parte que la fuerza bruta que va a salir en el pits! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede que esto no sea tan fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mierda se aproxima a otro VTR! ¡Vamos! 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 Era un hijo de puta muy duro. ¡Claro que lo era! Kravchenko, básicamente le taladró la cabeza, le metió esos putos números dentro y sobrevivió a ello Mason decía que ya no veía esos números, pero... no sé No estoy tan seguro Mierda Mason, debería ver esto Esto no ha acabado Los rusos quieren ofrecernos una última muestra de fuerza bruta Vamos a ofrecerles una muestra de coraje ¿Viene conmigo? ¡Viva a él! ¡Viva a él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!